Relatos oscuros sobre reencarnación. La reencarnación es la creencia de que el alma, después de la muerte, se separa del cuerpo y toma otro cuerpo para continuar otra vida mortal. Existen muchos casos documentados sobre esta creencia, por lo que el día de hoy, veremos algunos relatos que te harán pensar que la reencarnación en realidad existe. Desde que tengo memoria, tengo un sueño muy recurrente en el que muero. En ese sueño yo era un hombre, y estaba peleando con un tipo que, no recuerdo bien su apariencia, él me apuñala en la parte baja del estómago y comienzo a desangrarme y ver todo borroso. Lo raro es que tengo una marca de nacimiento justo en esa parte del estómago. Una vez, fui con toda mi familia a conocer su antiguo vecindario. Pasamos frente a una casa donde, unos 15 años antes, una niña pequeña fue atropellada por un automóvil y murió. Mi prima, que en ese momento tenía unos 4 años, nunca había estado en el vecindario, y nunca escuchó esta trágica historia, dejó lo que estaba haciendo, y dijo, oh, ahí es donde morí, ¿no es así? Todos nos quedamos pasmados del susto, mientras ella seguía jugando con sus muñecas. Cuando mi tío tenía 5 años, siempre solían encontrarlo muy preocupado, y cuando le preguntaban la razón, él contestaba que estaba muy preocupado por su familia, que tenía una esposa e hijos, y que tenía que llevarles comida a su casa. Mi mamá y mi tía se lo tomaron con humor, y decidieron preguntarle en dónde estaba tal casa. Mi madre dice que mi tío las vio hacia una casa vieja y abandonada. Él solo dijo, oh, parece que ya se han ido, algo triste. Mi hermano menor, cuando tenía como 3 o 4 años, en esa edad en que los niños ya aprendieron a hablar y dicen todo, nos comentó que cuando era grande tenía una casa gigante en un campo, y tocaba el piano. Recuerdo que repetía esa frase muchas veces, y ahora a la edad de 18 años, tiene un gran talento para tocar todo tipo de instrumentos musicales, como guitarra, bajo, batería, y el piano. Yo tengo una sobrina, que desde que nació, no soportaba el agua, y lloraba demasiado al bañarla. Mi hermana la llevó al médico, pero todo estaba bien. Así pasaron los meses, hasta que mi hermana decidió contactar a una bruja, y le dijo que probablemente la niña había muerto ahogada en su vida pasada. La niña fue perdiendo el miedo al agua, y años después, cuando se estaba bañando en una tina, nos dijo, me gusta esta tina, no es tan profunda como el mar en el que me ahogé.